Hola que tal soy Gaby Light y hoy les traigo una receta de un nuevo pan nube un nuevo pan nube de zanahoria y queso exquisito, esponjadito y delicioso y se que se los recomiendo mucho, es un pan sin carbohidratos realmente son mínimos los carbohidratos que contiene y es tolerable en cualquier dieta, lleno de proteína, delicioso y como ustedes saben la zanahoria, la zanahoria sus beta carotenos tiene propiedades anticancerígenas y cada 100 gramos de zanahoria por ejemplo tiene 40 calorías que es mínimo y en esos 100 gramos contiene 7 gramos de hidrato de carbono que por lo tanto lo convierte en un pan excelente sin carbohidratos y a continuación los ingredientes y tengo 100 gramos de zanahoria ya cocida y rebanada para prepararla para hacer un puré que viene siendo como una zanahoria mediana 2 huevos son 3 huevos separados las 3 yemas con las 3 claras 4 cucharadas de queso bajo en calorías, de preferencia queso de mesa que es el más desgrasado, media cucharada cafetera de polvo para hornear media cucharada cafetera de stevia y una pizca de sal y a continuación el paso a paso aquí tengo el vaso de la licuadora donde le voy a agregar lo que es la zanahoria ya cocida para hacer el puré con la cocción de la zanahoria misma que es su agua donde lo cocí para ver que necesariamente quede como un puré, si queda muy reseco le ponemos unas gotitas de agua hasta que quede cremoso y muy bien, ya tenemos nuestro puré, ahora tengo aquí un contenedor y vamos a agregar nuestras yemas todas nuestras yemas también vamos a agregar nuestro stevia y vamos a mezclar muy bien ya que se le disuelto completamente nuestro stevia vamos a agregar nuestro puré y vamos a mezclar de la misma forma y vamos a mezclar y vamos a mezclar Vamos a agregar nuestro queso, es delicioso este quesito, e igual vamos a mezclar, hasta que se ha incorporado perfectamente nuestra mezcla y nos quede perfecto. Bueno mientras tanto vamos a agregar a nuestro bowl las 3 claras, y vamos a mezclar. Le vamos a agregar nuestra pizca de sal que es nada de sal, le damos una batidita, muy clarita. Y después de unos 3 minutos batiendo vamos a agregarle nuestro polvo para hornear. Y volvemos a agregarle, batimos un minuto mas y ya la tenemos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a mezclar en nuestras claras, en forma envolvente. Nuestro batido de yemas, y en forma envolvente. Vamos a mezclar, para integrar perfectamente nuestro pan, que lo vamos a meter al horno durante 180 grados, durante unos 15 minutos. Que huele a nuestro pan rico, que lo veamos doradito, medio espojado, significará que ya está. Y tengo aquí una charola de horno, que le unté aceite de coco y avena, y vamos a poner las porciones de nuestro pan. Exquisito de zanahoria, que queda excelente. Y listo, ya tengo preparado nuestro horno. Y perfecto, nos lo llevamos a hornear. Pero le agregamos zanahoria rallada, un poquito de zanahoria rallada por encima. Y ahora si, se va al horno. Muy bien, ya lo tenemos en el horno. Y vamos a programar, aproximadamente 15 minutos, y perfecto. Muy bien, aquí salió nuestro delicioso pan nube, de zanahoria y queso. Y ahorita les mostraré, su última presentación. Pues muy bien, ya salió nuestro pan nube exquisito. Vamos a prepararlo con una ensalada de pollo, con pimientos. Vamos a agregarle sus rodajas de aguacate. Para que quede fantástico. Nuestro pan nube, delicioso de zanahoria. Vamos a agregarle también, pimiento. Nuestra ensalada de pollo. Nuestra ensalada de pollo. Y ahorita les mostraré su última presentación. Bien, vamos a agregarle también nuestro aderezo bajo en calorías. Que quede espectacular. Y delicioso. Y yo soy Gaby Light, espero que sigan viendo mis videos y suscriban a mi canal. Y toquen esa campanita, aquellos que no lo han podido hacer. Para estar juntos. Viendo estas recetas tan ricas y tan saludables, bajas en calorías. Hasta pronto. Y muchas gracias. Y bien, vamos a preparar, a probar este rico pan nube, delicioso. Está esponjadito, delicioso, exquisito. No saben amigos, espero que lo hagan. Este delicioso pan nube, que es de zanahoria y queso. Hasta pronto. Y gracias.